La población es el desplazamiento de la población por motivos que no son de ocio y que conllevan un cambio de lugar de residencia. La gente que emigra son emigrantes. Los motivos por los que la gente emigra y cambia de lugar de residencia son muy variados. Hay gente que se va a vivir a otros lugares porque no tienen trabajo y necesitan conseguir dinero. Otras personas emigran por la situación en sus países, pues porque hay guerras o porque no tienen recursos para sobrevivir. También hay gente que emigra porque pueden haber ocurrido catástrofes naturales en sus países como terremotos, huracanes, etc. Ella es mi bisabuela, natividad Pitach. Tiene casi 102 años y es la mujer más mayor del maestrado. Su emigración ha sido definitiva, voluntaria y nacional. Cuando era pequeña vivía en el Másico Coder. Después se fue a vivir a las Majadillas. Ahora vive en la Iglesuela del Cid, un pueblo del maestrado, donde cada vez emigra más gente. ¿Dónde vivías antes de emigrar? A las Majadillas. ¿Naciste allí? ¿Eh? ¿Naciste allí? No, no. Yo nacía más cinco horas. ¿Y tenías trabajo cuando viniste? ¿Eh? No tenía trabajo. Pero me cogí enseguida a faena para hacer sujetadores en la máquina y enseguida me dieron faena. ¿Eso al pueblo? Sí. Como tenía la máquina, que aún está en casa de Esmeralda. ¿Y antes de venir tenía trabajo? Pues, mira, al campo. Al campo vas a asear y a recoger cosas. Regalar los huertos. ¿Cuál era la situación de tu familia? ¿Eh? ¿Cuál era la situación de tu familia? Esa pregunta no lo entiendo. ¿Teníais dinero? ¿Podíais comer? Ajá. Si no trabajabas, no comías entonces. A un puesto y a otro. ¿Y al campo? ¿Por qué emigraste? ¿Eh? ¿Por qué emigraste? Emigrar es venir de las majadillas aquí, ¿verdad? Sí. Yo te digo que es porque la madre de mi marido, si iba no sabía volver a casa. ¿Cuántos años tenía? ¿Quién es ya? No, usted. Ah, yo no era muy vieja, ¿no? Ahora sí que me he hecho vieja, pero entonces no sé qué años tendría. ¿Venticinco, veintiséis o...? Ya jodó cuando empezó a joder. Sí. ¿Sesenta años tendría? O sesenta. ¿Te acompañó alguien más? ¿Eh? ¿Vino alguien más contigo al pueblo? Pues no, la abuela, mi suegra y nada más, porque el abuelo ya se había muerto. Y el verano y se habían ido ya. ¿Leopoldo? ¿También? No. Leopoldo no, porque estaba aquí. ¿Cómo viniste? ¿Cómo viniste? Sí. Pues no sé. Caminando en... Caminando, caminando. Y aún te decía otra cosa. Y a la que llegamos aquí, mi suegra, la abuela, dice, ah, pues esta casa estaremos hablando bien. Es que, fíjate. Pues sí. Pero aún tenía el costumbre de coger una jadiga y una testa y marcharse por el camino del cementerio. Y cuando conseguiste aquí trabajo, ¿cuántas horas trabajabas? ¿A dónde? Aquí al pueblo. Ay, pues no, como te dije horas, todo lo que podía, para ganarme dos perras, para comprarnos ropa. ¿Y tenía días de descanso? ¿Qué? Ah, sí, sí. Pues los sábados y los domingos, a lo mejor no lo hacía tanto. Hice muchas toquillas también. Entonces, entonces, toquillas de estas que se tiran por encima. ¿Teníais los mismos derechos las mujeres que los hombres? Pues no sé contestar en eso, pero seguro que sí. Porque en una casa, una comparadora, aquí igual derecho a la... Este... Todo bueno, como... Todo bueno. ¿Conocías ya este pueblo? Pues... Sí, porque tenía una tía carnal, una tía hermana de mi padre. Y se murió la tía, un chico que tenía, y el marido. ¿Qué recuerdas de los primeros años aquí? Hay nada que recordar. ¿Qué te diré? Que me puse enseguida de ganarme dos perras para comprarme. ¿Has de cuenta? Sí, sí. ¿Echabas de menos? ¿Echabas de menos la masía? Pues... Pues sí, hasta que se murió el abuelo. Que tú no lo conoces, ¿es el abuelo? Sí, sí. Pero hasta que... Hasta que el faltó, nos íbamos allí, y nada, y no hicimos nada. ¿Y dónde prefieres vivir? Pues mira, ahora aquí. Las maravillas no, no. No se han caído aún, ¿eh? Ya no puede ser la maravillón. Sé que están derechas. Sí. ¿Ha cambiado la forma de vida? Sí, más desganzada. Porque allí trabajábamos solamente las mujeres para trabajar para ayudar al campo. Y luego los huertos corrían por mi cuenta para regar solo estas veces. La inmigración es el cambio de residencia de un lugar a otro por motivos que no suelen ser de ocio. Yo antes pensaba que la gente inmigraba, pues, porque ya no le gustaba donde vivía. He aprendido que no, que la gente inmigra por necesidad, porque necesita sobrevivir. Me ha gustado bastante porque he aprendido, pues, eso, que la gente... Hay mucha gente que necesita sobrevivir y necesita vivir en otros lugares.